Desde ya siete meses antes de la elección, estas ratas, porque eso es lo que son, están tratando de robarse la elección. Con esta acusación, el candidato presidencial Rómulo Rux le cuestionó a los diputados la recién aprobada reforma electoral a menos de siete meses de las elecciones generales del 2024. ¿Cómo tú vas a pasar una ley ahora que va a ir en contra de decisiones que ya los partidos tomaron? Porque hay alianzas que se decidieron en base a las reglas del juego de hoy, porque tienen miedo, tienen culillo de perder todos esos residuos que hoy les permiten a ellos hacer lo que les da la gana, arrodillar al ejecutivo. Entonces ellos están tratando de robar las elecciones hoy, tratando de pasar una ley que cambia las reglas del juego y reglas del juego que son las que nosotros utilizamos. Diputados del Partido Revolucionario Democrático e Independientes salieron al paso de los señalamientos de Rux. Yo no puedo hablar por ratas. El de ratas conoce. Tiene varias ratas alrededor de él que han aceptado pagar, recibir coimas para votar, que han sido condenados, como Manuel Cohen y Carlos Tito Afú, por hacer trampa en las elecciones. Condenados por hacer trampa en las elecciones. El de ratas sabe bastante. Yo voté en contra, no sé a quién se referirá y sin duda él tendrá que ver eso de las ratas alrededor de él. Los demás mienten porque no van a la fuente del problema. La fuente del problema es que en mayo teníamos un decreto del 2022, un decreto que decía la R. Y en diciembre nos sacan otro decreto del 2022 que habla de las R en los últimos puestos. Y es ahí donde el tribunal electoral es el que cambia las reglas del juego. Los diputados aprobaron modificar el artículo 380 de la ley electoral para limitar la asignación de residuo a uno por alianzas partidistas en circuitos plurinominales. Se mantiene el hecho de que solamente una R o un residuo por alianza, no importa los partidos que vayan. Entonces creo que ese aspecto es positivo. Se elimina la interpretación que se había señalado y que fue la causa del conflicto en las elecciones pasadas en torno a R, a residuos y se queda con un solo residuo. RUX pidió que la reforma electoral de ser sancionada por el presidente Laurentino Cortizo se aplique en las elecciones generales del 2029. Y si el presidente no hace lo correcto y le sigue el jueguito a Vinicio Robinson y a su pandilla, nosotros tenemos que ir a la corte. Y yo espero que el tribunal entienda también que esa ley no se puede aplicar retroactivamente. Que dará la ley para la elección del 2029. Así que no lo veo. Veo que perdieron esta jugada, fueron sorprendidos. Pero ojo, mientras que los actores políticos se pelean el poder, el país se pelea la estabilidad. Así que esta jugada para conservar poder, al final del camino puede ser una jugada para perder estabilidad política. Diversos sectores, como el Foro Pro Reformas Electorales, han calificado de tardías y extemporáneas la modificación introducida por los diputados a la ley electoral. Manuel Batista. Ha sido aprobado. Queda aprobado. Siguiente punto. Telemetro reporta. Gracias.